Humanista, cumpliendo con el firme compromiso que hicimos ante la ciudadanía, no generar deuda alguna para el municipio. A respecto informo que a la fecha hemos cubierto la deuda heredada de administraciones previas, lo cual continuaremos haciendo para así cumplir con la sociedad y con los acreedores nacionales e internacionales que heredó nuestra administración. Gracias al uso razonado de los recursos que administramos, cubrimos en tiempo y forma todos los compromisos del pago de esta onerosa deuda, sin descuidar en ningún momento las obras realizadas o en proceso y la prestación de servicios de beneficio individual y colectivo. Así lo hicimos y lo seguiremos haciendo, porque para el Gobierno Municipal 2016-2018 todas y todos cuentan. En octubre del 2016, a la par de los 43 municipios de Tamaulipas y de la mano del Gobernador del Estado, del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, iniciamos la apasionante tarea de gobernar Nuevo Laredo, con alto sentido de responsabilidad y profundo compromiso con nuestra gente.